Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirte lo que tú sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Y hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Y se dice que por cada hombre hay una como tú Pero mi sitio luego lo comparas con alguno Porque yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Y me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono, pero yo te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué falta Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus sedos Eso es ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego márchate ¿Por qué de mí? No deberías preocuparte No debes provocarme Y yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero un poco en las palabras Y hablaré de esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Y mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué falta Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú En cambio tú dices lo siento, no te quiero Te me vas con esta historia entre tus sedos Y si no eres una builders La, 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 la La, 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 la La, 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 la Un pernoide, un pernoide